5 SONIC CAPTADOS EN CÁMARA EN LA VIDA REAL ¿Quién no recuerda a Sonic? Aquel erizo azul que defendía a la gente con un gran poder y velocidad que de seguros a muchos nos trae increíbles recuerdos de la infancia y es que en el estreno de Sonic la película y con la voz protagonizada por Luisito Comunica para Latinoamérica muchos fans ha traído de vuelta a su niño interior Sonic es un personaje ficticio creado por SEGA sin embargo existen ciertos fanáticos que creen la posibilidad de que Sonic podría existir en la vida real es así que muchos aseguran que han grabado a Sonic en diferentes circunstancias es por eso que en este video verás 5 Sonic captados en cámara en la vida real Número 5 Sonic se caracteriza por su gran velocidad que si de héroes hablamos nos hace recordar a Flash debido a que ambos cuentan con el mismo poder en el año 2003 en algún lugar en Estados Unidos hasta el momento un desconocido sujeto con cámara en mano llegó a grabar estas increíbles imágenes pues en ellas se muestran a una rara criatura de color azul muy parecido al personaje azul de SEGA en este video se muestra como Sonic camina tranquilamente por las calles cuando de la nada huye del lugar por la pista con un paradero desconocido tras la publicación de este video surgió una polémica pues mientras algunas personas creen que en realidad se trató de Sonic otras piensan que solo fue un cortometraje hecho por computadora y dime tú ¿qué opinas? Número 4 Un niño quien era super fanático del pequeño arizo azul cuenta que comenzó a experimentar extraños sucesos en su cuarto luego de que se le obsequiara un peluche de ese personaje así que decidió grabarlo con su teléfono celular para saber si aquel peluche azul tenía algo que ver en todo esto pues en una parte de la grabación se llega a observar que aquel peluche de Sonic comienza a moverse solo como si tuviera vida propia ¿Acaso se trató realmente de Sonic o simplemente fue una broma? Número 3 Una cámara de seguridad de un vecindario logró captar unas increíbles imágenes que asombraron a la comunidad ya que el encargado de seguridad cuenta que se encontraba mirando en la cinta de vigilancia cuando pasó un flash muy extraño así que debido a la curiosidad decidió disminuir la velocidad del video y encontró esto Si revisamos la grabación veremos la silueta de Sonic aquel personaje famoso de color azul ¿Será que se trató de un avistamiento real o solo se trató de una broma? Número 2 En una calle muy transitada las cámaras de vigilancia captaron el preciso instante en el que pasa algo corriendo rápidamente con una velocidad sorprendente Tal y como muestra las imágenes el video marca la fecha del año 2016 aunque aún no se sabe en qué lugar fue grabado al revisar las imágenes un destello azul aparece corriendo velozmente en cuestión de milésimas de segundo luego de ser publicado en todo internet muchas personas aseguraron de que pudo tratarse de Sonic debido a la velocidad en la que se trasladaba en cambio otras personas creen que se trató de Flash ya que comparten el mismo poder lo cierto es que hasta el día de hoy no se sabe quién o qué fue aquella criatura que captó la cámara Número 1 El siguiente video es algo similar pues las cámaras de seguridad de una avenida grabaron de noche a un ser desconocido que pasaba con una gran velocidad sorprendente rebasando a todos los vehículos que transitaban en ese momento la sorpresa llegaría día después cuando al revisar la grabación de aquel día no se supo qué animal o qué cosa conocida pudo llegar a desplazarse a esa velocidad No se sabe la procedencia del video o del lugar exacto sin embargo una vez que fue publicado en YouTube mucha gente piensa que el protagonista de la grabación sería Sony el erizo azul el video cuenta con una muy buena calidad esto hizo dudar a la mayoría sobre si fue falso o verdad pues a simple vista no tiene rasgos de que haya sido editado dime tú qué opinas esta vez ahora estás viendo uno de estos videos que te recomiendo que veas solo dale click con tu dedo sobre uno de ellos nos vemos hasta la próxima nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!